... Fernando. Bueno. Ahí, al Néstor y al Romero. Fiesta de las colectividades con Néstor Dupras, colectividad francesa, buena noche, mucho trabajo y lindo aroma, ¿no? Mucho trabajo, la verdad que sí, muy buena afluencia de público, de gente, así que estamos muy contentos. Y bueno, trabajando a full. A full, y está desgustando la gente, salen los productos de una barbaridad, ¿no? Se está vendiendo bien, sí. Así es. Sí, la gente, qué sé yo, hace muchos años que venimos haciendo más o menos las mismas comidas, pero la gente ya las conoce y por eso viene a degustarlas. Y bueno, estamos contentos, la cosa funciona. ¿Va a haber para cantidad, tienen disponible una cantidad importante? Sí, tiene una cantidad bastante importante, no sé decir, pero creo que debemos andar por los 300, tenemos preparado. Y bueno, tenemos mercadería para preparar más para mañana, si no nos alcanza, porque mañana sigue la fiesta. Así que, y tenemos postres también, estamos bastante surtidos. Tenemos gato de frutilla, gato de chocolate y arrollado de frutilla con crema. Son todos postres que también van saliendo bien. Así es, es para los dos gustos, ¿no? Primero nos comemos los salados y después vamos dulce. Bueno, felicitaciones por trabajar, vemos que un equipo importante, que tengo mucho éxito y una alegría revivir esta fiesta. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por venir. Los esperamos luego que vengan a probar algo. Cómo no, gracias. Y la salsa de chucru. Está buenísimo todo. Mirá, mirá la gente, está haciendo cola, ¿no? Ah, el himno, chiqui, mirá, el himno. ¿Eh? No, que mirá, toda la cualidad es justo. Ah, mirá, a ver, a ver, con Carlos. A ver, mostrala acá, a ver. Ahí está. Colectividades con el stand de Alemania, con Ingrid Sultet. Buenas noches, Ingrid. Buenas noches a ustedes. Bueno, qué lindo, ¿no? Todo esto, están trabajando mucho. Realmente mucho. Mucha gente, bien organizado, es lindo, lindo, sí. ¿Qué comida tienen ustedes en su stand esta noche? Bueno, nosotros tenemos lechón, es bien típico alemán, con puré o con, ¿cómo se llama? Chucru, bien típico nuestro y, bueno, después las cervezas se buscarán en otro lado. Y las salchichas estamos viendo, ¿no? Salchichas también, sí, y bondiola, bien típico nuestro. Muy rico todo, ¿no? Muy bueno, es un trabajo importante. La gente dice que sí, es muy rico. Yo no probé nada todavía. Las salchichas, ¿de dónde la traen? ¿Cómo se le generan? Sí, donde los trajeron, los cocineros. ¿Y tienen comida preparada para toda la noche, por supuesto? Creo que para mañana va a alcanzar también, supongo, ¿no? Supongo. Bueno, buenísimo, muchas gracias, muy lindo todo y, bueno, no es fácil hacer esta nota por los aromas que uno siente acá, ¿no? Gracias a ustedes, que lo pasen bien.